Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com En el día de hoy, en el hospital, en la llegada de la alcaldesa, la doctora Martina Gómez, junto a Ramón Ventura Camejo. Siempre hago una referencia de Ramón Ventura Camejo, es que estaba andando yo en los días de diciembre, ese funcionario que usted va a ir, yo se lo deje en ese, los días de diciembre, en el banco de reservas, la 27, en Santo Domingo, en Santiago, él era el número 150 de la fila, y yo era el 151, yo estaba detrás de él, y lo mandaron a buscar de la oficina del gerente, para que la transacción que él iba a hacer, pues que la hiciera desde la oficina, y él dijo, no, no se preocupe, yo dije a la gerente que muchas gracias, que cuando yo termine, yo vaya ahí, vaya acá, yo paso a saludarles allá, no quiero el privilegio en calidad de funcionario, eso es importante. Ramón Ventura Camejo estuvo ahí, está ahí haciendo un recorrido por el hospital, que sabe usted que es de la provincia de Santiago, fue senador de la provincia de Santiago, fue también candidato a alcalde, vamos a ver, vamos a darle audio, a ver de qué... ¿Cómo están? Adelante, por favor. Esta es su casa. Hola, ¿cómo está? Bien, buenos días. Hola, hola. ¿Pase? ¿Ven a probar? No, pero yo soy... No, 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 no. No ha dicho nada. No ha dicho nada. ¿Ahí te mola? No, a ver, aquí es mucho la cosa. Ah, mira, cambió el pollo. Señor, el pollo, sí. ¿Ya comenta todo por mi fuera? ¿Por qué no? ¿Y la pregunta es esa? A mí me está aquí probado, no sé qué es paciente. No, para nada. Nada, bueno. Para nada. ¿Qué fue? Yo que sí probado, no sé qué es paciente. Un programa para mejorar la gestión hospitalaria, el beneficio de los ciudadanos. Tantino Medina ha instruido a la Administración Pública a colaborar con el Ministerio de Salud Pública, en todo eso se refiere a mejorar la gestión del personal. Todo esto va acompañado de una serie de medidas, de promoción de un modelo de acción de calidad que estamos implementando en todo el sector público, que establece una serie de indicadores, y entre esos indicadores está a medir cuál es el nivel de satisfacción de los ciudadanos cuando reciben un servicio público general, en el caso concreto, o el servicio de salud. Esto se inició en Santiago ya hace varios meses, con un evento que se hizo en la gobernación, tuvieron expertos internacionales, vino un evento de la Secretaría de Chile, con gran experiencia de mejora de salud, participó en el Ministerio de Salud Pública, participó a los representantes de toda la región. Entonces hoy nos toca visitar a este centro de salud para compartir con el doctor Porfirio, una serie de ayudas, de cooperación, de ideas que tiene, que requiere el apoyo de este Ministerio para mejorar la gestión. El próximo miércoles regresará aquí una comisión de técnico que van a ser trabajos personales, con la administrativa, en fin, aspiramos que en poco tiempo se pueda ver el impacto de las medidas, es beneficio de los ciudadanos. Ustedes tuvieron una reunión interna, no tuvo acceso a la prensa, ¿puede decir lo hago? No, coordinamos los trabajos, porque una primera visita, pues también saludar a viejos amigos, usted no va a querer ver, estar viendo nosotros, saludándonos y hablando de la familia y de los meses. Es una noticia. Es una noticia. Ahora sí podemos ya decir que tratamos sobre estos aspectos, de un plan para mejorar la gestión. El doctor tiene varias ideas, hay cosas que podemos colaborar con él, de tal manera que él pudiera decirle cosas que ya nos ayudan a nosotros, que son su programa, su propuesta. Nosotros somos soporte técnico para esas ideas. Muchas gracias. Y varios suministros y estamos en el inicio de dar unos pasos hacia adelante para mejorar la atención al usuario, porque lo fundamental es que todo paciente que llegue a este hospital es que se vaya satisfeito del servicio recibido. Eso le conviene a la dirección que dirige este nosocomio y por ende al esfuerzo que está haciendo el compañero presidente Danilo Medina de que los servicios sean más eficientes en la población a nivel nacional de todos los usuarios que acuden a los centros de salud. La actualidad de nosotros es que con esta visita vamos a aprovechar algunas inquietudes que ya se lo hemos enfrentado al señor ministro. Haremos ventura a camejo. Y ahí están las palabras del doctor Porfirio Díaz.